Hola para todos, soy Jeffrey Vergara, preparador físico de la Academia de Tenis Mauricioa de Bogotá. Hoy tenemos a Juan Pablo Nieto que nos va a servir muy formalmente para mostrarles a ustedes las posibilidades que tienen de fortalecimiento muscular. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar el fortalecimiento del core, también nos va a ayudar a fortalecer zonas anexas como los isquiotibiales y las pantorrillas, la parte posterior de toda la pierna. Entonces vamos a ejecutarlo para que ustedes lo puedan ver. Eleva las manos, levanta la cadera, mantiene la postura y una muy buena respiración. Entonces vemos cómo se tensiona, la parte posterior de las piernas se la debe estar sintiendo en este momento, fortaleciendo el core y el core posterior o la parte posterior de la espalda. Una variante del ejercicio anterior es incluir una de las piernas suspendidas, eso nos va a facilitar que se fortalezca la parte anterior de esa pierna que está suspendida. Hagámoslo. Arriba las manos, levanto la pierna, esta pierna debe ir a la altura de la otra rodilla, apúntase a usted, buena contracción del cuádrice y la pierna que está apoyada está fortaleciendo la zona posterior. Core, por la parte abdominal anterior y la espalda baja. Recordemos que es muy importante cuando se hagan trabajos para segmentos individuales, tratar de compensar la carga y hacer el siguiente segmento después de ese mismo. En el anterior veíamos cómo se fortaleció cuando suspendíamos la pierna derecha, esa zona del cuádrice. También debemos hacerla para el siguiente segmento que es la pierna izquierda. En la segunda posición vamos a acostarnos lateral al suelo, vamos a apoyarnos sobre el antebrazo, teniendo en cuenta que dibuje un ángulo de 90 grados en relación con el hombro y el codo. Las piernas bien extendidas, los bordes laterales pegados al piso y vamos a pedirle a Juan Pablo que levante la cadera del piso con una muy buena contracción del core. Vemos que todo su cuerpo se tensiona, él va a utilizar una muy buena respiración para mantener toda la duración del ejercicio en la mejor oxigenación posible a todo el sistema muscular. En este ejercicio vamos a utilizar la postura de acostado boca abajo, nos vamos a asegurar de que los codos estén alineados a los hombros y dibujen un ángulo de 90 grados. Se trae una línea recta de la punta de los talones hasta la línea de iniciación de la cabeza. Vamos a levantar la cabeza, vamos a levantar la cabeza, vas a respirar de la mejor forma. Necesitamos que en la duración del ejercicio, que puede ser entre los 15 y 30 segundos, ese sistema muscular reciba la mayor cantidad de oxígeno posible para que no caiga en la fatiga prematura y se pueda hacer la postura de la mejor forma. Aquí vemos cómo le está tensionando la pantorrilla, los istiotibiales, el glúteo, la espalda baja, el abdomen, la parte de la espalda superior y los hombros. Muy bien. La última postura para el fortalecimiento que tenemos el día de hoy es estar acostado boca abajo. Vamos a seguir haciendo énfasis en el core, vamos a enfatizar en el esfuerzo y la buena postura del tren inferior que se tensione de los talones a la punta de la cabeza, pero vamos a hacer énfasis en esta posición sobre el trabajo de los hombros y en la parte anterior del pecho. Él va a levantar con fuerza y va a sostener su posición. Inicia. Cabeza arriba, flexiono los codos, mantengo la posición del cuerpo lineal y hago el esfuerzo. Buena respiración. Mantengo, mantengo. Muy bien. Descansa. Recuerden que es muy importante sostener entre los 15 y los 30 segundos. Después de todas estas ejecuciones que hemos visto podemos estirar muy bien y el proceso de fortalecimiento está terminado. Gracias. 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 Gracias.